En este contexto, pues fui consultado por el relator que me contactó a través del correo electrónico para dar un concepto acerca de la situación de las personas con discapacidad en el marco del proceso de justicia transicional aquí en Colombia. Con otros compañeros habíamos realizado algunas publicaciones internacionales, algunas de ellas indexadas en revistas de alto impacto, sobre discapacidad, construcción de paz y conflicto armado. En el informe que fue publicado hace poco por el relator especial y presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que se plantea es que las personas con discapacidad en los procesos de construcción de paz no deben ser vistas como problemas. No son problemas. Lo que son es sujetos de derechos, son agentes. Y, por tanto, lo que son es parte de la solución. Pero un problema histórico es que, si bien la discapacidad y el conflicto armado han tenido una vinculación muy negativa, porque el conflicto armado genera discapacidades y las personas con discapacidades sufren peor las consecuencias que otras personas cuando hay una guerra, rara vez participan en la solución de estas. Rara vez son tenidas en cuenta en los procesos de construcción de paz y de justicia transicional. En el caso colombiano, es verdad que los acuerdos de paz con las FARC incluían la discapacidad, pero desde una perspectiva más formal, nominal, no realmente con implicaciones prácticas. Apenas participaron en las negociaciones y apenas tienen un enfoque específico para participar en las soluciones. Lo que hace este informe es ayudar, no solo a Colombia, a todos los estados del mundo que se ven envueltos en un proceso de construcción de paz, a ver cómo pueden y deben incorporar a las personas con discapacidad en estos procesos de transformación hacia la construcción de paz inclusiva y duradera.